Hey hola a todos amigos que tal como están, bienvenidos sean a un vídeo más en el canal. El tema de hoy no es nuevo, pero si se ha vuelto importante o se ha vuelto un tema de discusión en estos últimos días después de que el capítulo reunido se estrenase. El tema de hoy es, ¿Ruby es hombre o mujer? Después de que Zafiro y Ruby se enteraran de que Diamante Rosa era en realidad su líder, Rose Quartz, ellas se separaron por algunos días, sin embargo, y gracias al amor que se tienen la una a la otra, decidieron reconciliarse y hacerlo de una manera diferente, esta vez, casándose. En el episodio reunidos, esta boda se lleva a cabo, con Zafiro portando un elegante traje y con Ruby vistiendo un hermoso vestido blanco. He visto muchos memes referentes a este tema y muchas discusiones sobre si Ruby es hombre o no, también vi muchos comentarios en donde se cierran a la idea de que Ruby y Zafiro son una pareja heterosexual común en donde Zafiro es la mujer y Ruby el hombre. Y no importa la realidad, ellos lo ven así y punto. Entonces, ¿Ruby es hombre? Esto es muy fácil de resolver y más para aquellos que llevamos en el fandom muchos años. A simple vista si le preguntamos a alguien quién es quién en la relación de las dos gemas, todo aquel que no esté al tanto de la serie, dirá que Ruby es el hombre y Zafiro la mujer. Pero esto no es correcto, Ruby no es hombre, al igual que no es correcto decir que es mujer. Me explico. Las gemas, tanto Ruby, Zafiro, Perla, Amatista o la que quieran nombrar, no tienen sexo. Es decir que no tienen ningún tipo de genitales. Son solamente gemas, objetos inanimados, que tienen la curiosa particularidad de transformarse en luz y crear un cuerpo tangible con eso. Si agarras una piedra en la vida real, ¿podrías decir si es hombre o mujer? Claro que no, porque solo es un algo, un objeto. Aún así, el tema de las gemas va mucho más allá. A pesar de que en el planeta madre no existen los sexos. Todas las gemas con excepción de algunas pocas, se ven y escuchan como mujeres y deciden identificarse con el género femenino. Cuando digo con excepción de algunas, me refiero a por ejemplo Jasper, Bismuto o incluso Ruby. A pesar de que algunas de ellas no lucen tan femeninas como las demás, todo el tiempo se refieren entre ellas con el pronombre de ella. O en inglés, Shaker. Es decir, se identifican con el género femenino a pesar de no tener sexo. Aunque esto es un hecho, también está la duda de que los creadores de la serie, siempre han dicho la excusa de que no tienen sexo para evadir la censura con escenas amorosas entre ellas. Lo cual es una estrategia bastante buena. Aunque la verdad, el show ha sufrido de varias censuras en algunos países con algunas escenas explícitas entre los personajes. Aún así, la realidad es esta, ninguna gema tiene sexo. El episodio reunidos fue muy importante ya que, nos enseña y más a los más pequeños de la casa, que no importa lo que seas ni a quien ames, el amor siempre es amor para todos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su manitita arriba, nos vemos en el próximo video, adiós.